No pienso volver Cuida de mamá, papá y Anet Querida Lisbeth I'm taking the courage to say goodbye I'm taking the courage, no creo en poder más No es tan radical, solo es lo que hay Si vas al compás, solamente entenderás Pues huy de esos tristecidos y borros Que no saben cómo apreciar el amor Pues huy de esos tristecidos y borros Que no saben cómo apreciar el amor Pues huy de esos tristecidos y borros Que no saben cómo apreciar el amor No sé si no saben cómo apreciar el amor No sé si no saben cómo apreciar el amor No sé si no saben cómo apreciar el amor No sé si no saben cómo apreciar el amor